Pues me encuentro con el director Pipe Ibarra en su ópera prima en película. Así es. Que se vea que hay más trayectoria atrás. Y Charlie, huevo barrientos. Sí. Cuéntame, Pipe, ¿cómo te llegó este proyecto? ¿Cómo dijiste, esto quiero que sea mi ópera prima? Me llegó justo por Charlie. Ok. Charlie y yo trabajamos juntos una serie antes de ser el candidato honesto. Nos hicimos muy amigos, hicimos juntos La noche del diablito. Que era una serie documental. Y estuvimos ahí trabajando. Y Charlie fue y platicó con Daniel y con Gerardo de mí. Daniel y Gerardo y yo somos amigos hace muchos años. Y se dio. Se dio. Me ofrecieron la película y empezamos a trabajar juntos. ¿Cuál fue su reacción cuando salió el candidato honesto? Esto que hizo Adrián y que toda la gente pensó que realmente se iba a lanzar. O sea, lo tenían pensado o no pensaron que iba a surgir tan masivamente. O sea, el plan estaba platicado. De que Adrián hiciera eso, ya lo habíamos platicado nosotros en la mesa todos. Pero la reacción estuvo buena, ¿no? Sí. Fue una reacción muy sorprendente porque sí hubo gente que obviamente le tira, ¿no? Pero fue más la gente que dijo, yo sí votaría por ti. Y entonces eso, pues bueno, definitivamente empezó a llamar la atención de la película desde ese momento. Algo que me llamó la atención. Obviamente yo no sabía que esta estaba basada en otra película de otro país. Pero me gustó muchísimo la adaptación. Y todas las cosas que tropicalizaron para esta versión. Cuéntenme algunas. ¿Cómo surgieron? ¿A quién se les ocurrió? Bueno, definitivamente es un proceso, ¿no? Pablo Emiliano, de la Rosa y yo, que fuimos los que empezamos escribiendo la adaptación del guión, teníamos esta referencia. Todos somos seres muy políticos en general. Entonces, muy fijados en esto, ¿no? Siempre. Nunca quisimos crear una parodia. Eso es muy importante decirlo. Era más bien tener las referencias y de alguna forma integrarlas para que estuviera dentro de la comedia y no se volviera ni siquiera una crítica o una parodia tal cual. Para que no fuera el privilegio de mandar, por decirlo de alguna forma. Era un humor que iba más de, tengamos nuestra historia fuerte y que esté salpicada esas referencias. Después Pipe, cuando entra como director, empezamos a trabajar ya junto con los tres en el guión más a fondo. Y entra esta otra parte, ¿no? Que va, como yo digo, lo dije en la conferencia, entra el corazón de la película. Ahí es donde entonces ya Pipe nos empieza a complementar otro tipo de cosas, más allá de la comedia y de la estructura, sino ya que los personajes se volvían adorables. Algo que nos ayudó mucho, y ahorita te lo reconfirrará Pipe, pero es que los dos vimos la película original y los dos decidimos llevarla hacia otro lado. O sea, teníamos muy claro que para nuestra cultura, para nuestro país, teníamos que llevarlo a otro lado y que el personaje fuera más empático. Y más sabiendo, ya teníamos a Adrián como protagonista. Entonces eso también lo hizo mucho más fácil y agradable. ¿Cómo se fue uniendo el elenco, Pipe? Digo, eso, bueno, Adrián estaba desde el principio ni mandado a hacer. No, era perfecto para el proyecto. Y a partir de ahí, pues sí, ya con Adrián de estandarte, pues empezamos a ver quiénes iban a hacer. Bella, Vale, Oliver y los demás. Y empezó ya, ahora sí que la lluvia de ideas. Y teníamos muy claro desde que nos llegó la propuesta de Mariana, que era una de los productores, o sea, era perfecta para el personaje. Y todos los demás fueron llegando poco a poco. O sea, Daniel yo lo traía en la cabeza desde el principio, Daniel Tobal. Para ser un churro, tú me parecías un increíble actor. Entonces desde el principio ya lo habíamos pensado. Y Paola Ramones fue, por ejemplo, una gran sorpresa en el casting. No, porque ahí sí casteamos a muchos jóvenes y niños, en el caso de Oliver. Bueno, de Leo Herrera. Y lo de Paola fue una sorpresa muy emocionante. Hicimos un callback con ella y de inmediato se llevó el personaje. Un personaje muy complicado. O sea, a Vale nos costaba mucho trabajo porque es quien confronta al personaje principal. Y al final creo que logramos con ella, gracias a ella y a su trabajo, empezar a crecerlo y ayudarle mucho a Tomatiu. Eso sí. Dos meses de filmación, lo cual se me hizo completamente... Fue una filmación muy rápida. ¿Cómo se organizaron para poderlo lograr en tan poco tiempo? Todo fue muy rápido. Fueron cinco semanas de rodaje nada más. Tenía que ver también por las fechas. Había que... Adrián es el hombre más ocupado del mundo. Entonces, era cuando él podía estar. Y pues a partir de ahí fue tener un gran equipo. Un gran equipo que pudo planear a la perfección. Yo te lo puedo decir como director. Claro que hubiera encantado tener todos un poquito más de tiempo. Pero en ningún momento me sentí cojo o chin. No hubieran... No. No, la verdad es que todo fluyó. Corrió como queríamos. Y en muchos casos, pues terminamos por sorprendernos. O sea, de que al final, pues sí, las cosas funcionaron. Y no solo eso. Seis meses después, aquí está. Entonces, también, ¿cómo fue ese proceso de la edición? Fue otro proceso que... A mí, si algo me encanta, sabe que ya tenemos una meta clara. Ok. No, entonces, en el caso del cine, que esta es mi primer película. Gran película. Eso. Mi primer gran película. Pero siempre es un proceso, la postproducción, muy largo. Que en ciertos casos se escucha eterno. Y cuando me dijeron que hay que estrenar en el verano y que todo el mundo estaba aterrado, me pareció a mí increíble, porque había una meta, un objetivo. O sea, ya era estrenar. Y pues ahí fue de agárrense todos, súbanse al vagón y sin parar terminamos, ¿no? Y creo que terminamos bastante bien. O sea, la película parece que hubiera tenido un año de postproducción. O sea, sí, funcionó todo. Las locaciones, cuéntame dónde fueron y cómo consiguieron a esta persona tan importante de director de fotografía para estar en esta película. Buena historia. Sí, las locaciones, todo es Ciudad de México y Juchitepec. Salimos aquí por lo mismo. Como teníamos pocas semanas de rodaje, no podíamos viajar ni movernos. Y también por el presupuesto. O sea, aquí va directamente para los colegas. No es una película que tiene un presupuesto muy grande. De hecho, al contrario. Entonces, teníamos que ser como muy eficientes. Por eso, cuando logramos salir fue Juchitepec. Todo lo demás es Ciudad de México. Y fue una búsqueda de un poco lo que queríamos como director, como fotógrafo y como diseño en general. Teníamos ya unas bases muy claras y referencias para que los scouters salieran a buscarlo. Entonces, así fue ese proceso. Y el fotógrafo, Alejandro Martínez. Alejandro Martínez es mi amigo, mi hermano, así nos decimos, desde hace 30 años. Él y yo crecimos juntos en este negocio. Yo era segundo asistente de dirección en el staff. Y empezamos a crecer juntos. Y Alex, bueno, pues se fue a las mega grandes ligas. Y resultó que todo fue una casualidad padrísima. Porque me dan la película a mí. La huelga del año pasado estaba en pleno auge. Entonces, él ya venía de Londres a México. A establecerse en México con ganas de quedarse un rato aquí. Y pues le hablé un día. Y aceptó. Pero aceptó sobre todo por cariño. Por amistad. Y por la amistad que nos teníamos. Que nos tenemos. Entonces, fue un honor tenerlo. Y pues creo que su resultado se verá. Buenísima fotografía. Y algo que también me gustó mucho fue la música. Todo lo que tenía que ver con mentiras. Ahí lo colocaron. Pero hay un tema. ¿Cómo fue? ¿Qué se inspiraron a este tema de Tona? Bueno, desde el guión. O sea, nosotros cuando estábamos armando el guión. Dijimos, todos los políticos en México. En nuestra cultura. Hay canciones. Está el caso de ciertos partidos. Que casi, casi es el protagonista de las campañas. Se te quedan aquí. Entonces, y cada vez se ha hecho. Empezó hace unos años. Cada vez se ha hecho. Como que no hay candidato. Que si no tiene una rola. Un himno. No la jada. Entonces, de ahí armamos nosotros la primera parte. El Tona, Tona, no te abandona. Que además dijimos. Es una frase maravillosa para la campaña. Y para la cumbia. Y ese pedacito del guión. Que era que tiene su... Y sonaba la cumbia. Y sonaba todo. Fue creciendo y creciendo. Hasta que ya acabó en todo un video. Un video. Con más letra. Y con más cosas. Pero aparte, también teníamos un músico. Increíble. Extraordinario. Como músico y como persona. Es Dan Slotnick. Y Dan también tenía una trayectoria brutal. Dan venía de estar con Alfonso Cuarón. Haciendo la serie de Apple. La pista por salir. Y con Dan un día. Ya venía en el guión. Y empezamos. Yo quería filmar la película. Ya con la canción. Ok. Eso me parecía muy importante. Que estuviera en el set. De esa canción. Para que se sintiera. Que ya era parte de la campaña. Que estábamos empezando a hacer. Entonces. Pues con Dan un día. Tarareándonos. Tanto él y yo. Entre ritmos y demás. Empezó a crecer. Hasta que me mandó una maqueta. Filmamos. Una maqueta. Increíble. Vamos. Muy atinada. Y filmamos contra ese. Y después ya. Mariana. Y empezamos a producirla. Y acabó en lo que acabó. Algo más que les gustaría añadir. Pues crear la película. Claro. El 8 de agosto se estrena en todo México. Vamos a muchísimas salas de cine. Y que es una película. Que se va a ir a una sorpresa. Porque tiene comedia. Pero también tiene una parte reflexiva. Y también tiene una parte de valores. Y de familia. Que está bien padre. Yo creo que es bien importante eso. O sea. Es una comedia. Sí. Y es una comedia que van a disfrutar. Y se van a reír. Pero si algo hicimos juntos. Y está ahí. Es tratar de hacer una comedia. Que no fue una comedia vacía. O una comedia. Como muchas más. Hay muchas cosas muy parecidas. En ese sentido. Y le rascamos. Y generamos. Dentro de la vida de Tonatiuh. Que me parece que es un personaje hoy. Muy empático. Y que espero que así lo tome la gente. Pues una historia familiar. Divertida. Con profundidad. Donde sí creo también. Que todos nos podemos. Sentir representados. En algún u otro momento. Y con cualquiera de los personajes. Entonces yo creo que eso también le da. Le da mucho valor a la historia. Esa es una comedia. En todos los aspectos. Pero pues muy divertida. Y que al final sí logras tener cierta reflexión. Les agradezco muchísimo. Mucho éxito. Disfruten mucho la premiera. Gracias. Gracias. Gracias.